Parece que está emigrando el sol costeño a estas alturas. Ojalá. Señora Ministra, hay algo interesante que está proponiendo el Presidente de la República en esta segunda fase que tiene de inquietudes, de preguntas, que tendrá que resolverlo nuevamente la Corte Constitucional. Hay un tema, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de las cuatro preguntas, ¿está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera, reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales, de manera que se ofrezcan a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? Esto es importante para el país. ¿Cómo debemos responder esta inquietud? Bueno, nosotros debemos esperar, de acuerdo a lo que establece la ley, la segunda fase por parte de la Corte Constitucional en relación a las preguntas que irían por enmienda constitucional. Esta segunda fase se refiere a cargas emotivas, si se encuentran en las preguntas o en los anexos. El anexo, evidentemente, en las preguntas que son para enmienda, detallan de manera precisa la enmienda tanto a la Constitución de la República y en el caso de la pregunta laboral, la reforma al código de trabajo en relación al trabajo a contrato a plazo fijo. En el caso de la pregunta nuestra, en el anexo, nosotros hemos explicado, al igual que en la pregunta, que se respetarán los derechos laborales, pero esta es la segunda fase que la Corte Constitucional tiene que hacer el examen en relación a la pregunta para enmienda y, de igual manera, en los anexos que constan en los respaldos de las preguntas. Yo creo que aquí es importante determinar que, en cualquier caso, la Corte Constitucional, en cualquier caso de las cuatro preguntas, la Corte puede hacer una modulación en relación a las preguntas y también en los anexos. Eso suena interesante, pero también se está, lamentablemente, por lo que hemos leído, escuchado, satanizando este tema del plazo fijo por horas. Eso también es negativo porque se supone que necesitamos solamente trabajar y muchas industrias, muchas empresas también laboran 24 horas, sábado y domingo, pero hay que darle de pronto un respiro para esa gente que es un ejército de personas que están desempleadas. Esto sería, por ejemplo, trabajar por horas, una ayuda, una boya de salvación para estas personas. Bien, vamos al tema de la acción en relación a las dos que ha formulado el presidente de la República, Daniel Novoa, así, que tienen relación. La una, a la enmienda constitucional, porque se encuentra prohibido el contrato por horas, en el sentido de que la Constitución de la República lo estableció de acuerdo a los constituyentes, que el trabajo por horas en el Ecuador nos llevaba a la precarización laboral. Pero la precarización laboral no es otra cosa más que el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que se encuentran contenidos en el artículo 42 del Código de Trabajo y que inician con el siguiente derecho, que es el derecho a la afiliación al Seguro Social. Los siguientes derechos hacen relación al pago de los décimos, también al derecho a gozar, evidentemente, a las vacaciones o un año de trabajo y también tener un contrato debidamente formal registrado en el Ministerio de Trabajo. Esta ministra se pregunta si se cumplen con las obligaciones del empleador en relación a los derechos del trabajador. ¿Existe precarización, Laura? La respuesta es que no. Allí es en donde el Ministerio de Trabajo abre la posibilidad de entender que en la medida en que se respeten los derechos de los trabajadores, el trabajo por horas se convierte en un trabajo constitucional, porque no va a existir precarización laboral por cumplimiento del artículo 42 y los artículos 111, 113, 113, 113, 113, 113, 113 del Código de Trabajo. Además, la misma Constitución establece que toda relación laboral es directa y bilateral. Allí entendemos el contrato por horas. Además, nosotros en la actualidad sí tenemos la modalidad del contrato por horas definido de la siguiente manera, el contrato a tiempo parcial, lo cual evidentemente significa que no va a cumplir la jornada normal de las 8 horas diarias de trabajo y las 40 horas semanales con los recargos legales que la ley faculta y los pagos que la ley también obliga a que el empleador consigne a favor del trabajador. Esto es cuando labora, como usted dice, un día sábado, un día domingo o después de las 5 de la tarde, 5 de la tarde hasta las 12 de la noche o desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. En definitiva, allí está la razón por la cual nosotros entendemos que sí se puede enmendar la Constitución porque se van a respetar los derechos de los trabajadores de acuerdo al artículo 42. Y en relación al contrato a plazo fijo, rompe la figura del contrato a plazo indefinido. Nosotros ya tuvimos en el Ecuador el contrato a plazo fijo. Este contrato a plazo fijo fue derogado en una reforma que hicieron en su momento el legislativo y se retornó al contrato a plazo indefinido. El criterio de este ministerio es que existió en ese momento un concepto errado de tutela ad infinito respecto a la estabilidad. Es decir, pensaron los legisladores que al legislar el contrato a plazo indefinido, esa relación laboral entre empleador y trabajador iba a durar por meses y por años. Sin embargo, el mismo Código de Trabajo permite la ruptura laboral de acuerdo a lo que establece el artículo 169 del Código de Trabajo. Inclusive, el mismo trabajador puede dar por concluido, cuando lo estime pertinente, el vínculo laboral. Entonces, se rompe legalmente el mismo Código de Trabajo. Permite romper de manera legal el contrato a plazo indefinido, tal como se encuentra en la actualidad estipulado. Correcto. Entonces, eso significa, ministra, que estos trabajos, contratos colectivos, los empleados deben estar tranquilos, ellos cumplen su horario, pero si la empresa, la industria, necesita más trabajadores por horas, por ejemplo, eso no les va a afectar a ellos. Por eso, de pronto, ahí es que hay esa satanización de este tema. Mire, una de las primeras versiones que existen ya en este momento, en esta campaña, en contra de la propuesta del señor presidente, tanto del contrato por horas como del contrato a plazo fijo, es que los empleadores van a despedir intempestivamente a todos los trabajadores y van a contratar por horas o contratos a plazo fijo. Yo no creo que en una situación de guerra interna que tenemos, en una situación de orden económica tan difícil que atravesamos, un empleador vaya a despedir a 400 o a 500 trabajadores, sabiendo que el despido intempestivo demanda, demanda una consignación por condena económica de acuerdo a lo que establece el artículo 58. Y no se diga de aquellos trabajadores que están amparados bajo el artículo 51, que es la ley orgánica de discapacidades, en donde se tiene que consignar una indemnización equivalente a 18 meses de la última remuneración o de la mejor remuneración. Evidentemente, aquí en el Ecuador siempre cuando hay una propuesta innovadora y que la realiza un líder político, claro, como no soy yo el que la realizo, entonces tengo que buscar el ataque porque quien la está realizando es un líder que frente al liderazgo que pueda presentar otro líder político no está de acuerdo. Es este tema a veces del debate innecesario, solo porque yo no lo hago tampoco conviene que el otro lo haga. Sin embargo, esta ministra de Trabajo explica todos los días las razones por las cuales en el Ecuador se hace necesario el trabajo por hora. Además, existe el trabajo por hora en otras legislaciones. Y el objetivo final es que la gran masa de trabajadores que se encuentra, que se encuentra subempleado, es decir, que no tienen un empleo debidamente legalizado, pero trabajan por cuenta propia. Y esta gran masa de desempleados, de seres humanos que en el Ecuador ocupa la posibilidad que permite la misma Constitución de la República. Esto es tener un trabajo digno, uno de los derechos primarios que tenemos todos los ecuatorianos, todos los seres humanos, hombres y mujeres, es tener acceso directo a una fuente de empleo. El trabajo constituye evidentemente uno de los derechos más importantes del ser humano, que además lo dignifica como persona. Abogada, un gusto tenerla aquí en la 830 y en todas nuestras redes sociales, en Radio Huancabilca, Jorge, arroba, Dito, la saluda. Abogada, si bien es cierto que tenemos un código de trabajo obsoleto, que creo que nunca ha sido revisado, por mucho, pero mucho, mucho tiempo, yo creo que es hora, abogada, de que alguien, aparte de todas estas cuestiones que me parece a mí excelente contratar, porque en otras partes del mundo, como usted ya lo dijo, se contrata por hora, y no creo que haya ningún problema. Entonces yo creo que tenemos que, aparte de esta situación, tenemos que revisar nuevamente, volver a sentarnos, a conversar, para que esto sea cambiado, y no solamente por esta cuestión del trabajo por hora, sino por muchas cosas que todavía hay que cambiar. Abogada, abogada, con respecto a nuestro código de trabajo, que está obsoleto desde hace mucho tiempo, abogada. Mire, no he querido hablar, pero en relación a la pregunta que usted me hace, a mí me gusta decir siempre la verdad. No sé mentir, no suelo mentir. En buena hora. Creo que no es necesario hacer, ni siquiera en los momentos actuales, ni siquiera esas mentiras piadosas. Pero usted me va a hacer decir algo en este momento al país, que no lo quería anunciar, pero se lo voy a comentar. El Ministerio de Trabajo está ya impulsando en la Comisión de lo Laboral y Social que finalmente concluyamos la propuesta del nuevo Código de Trabajo para el Ecuador. Este nuevo Código de Trabajo para el Ecuador ya se venía, ya se venía discutiendo en el seno de esta comisión desde hace dos años atrás. Y tanto con el Viceministro de Trabajo y Empleo, que es el doctor Tito Palma Caicedo y esta ministra, tocamos la puerta de la Comisión de lo Laboral hace varias semanas y estamos ya trabajando sobre la base de lo que la comisión anterior, en el periodo anterior, había ya elaborado. Son más de 327 páginas, han avanzado más o menos hasta el artículo 190 del Código de Trabajo. Pero, ventajosamente, en esta comisión existen tres legisladores que pertenecieron a la comisión anterior y todos están de acuerdo en ir avalando todos los debates que se hicieron tiempo atrás en el seno legislativo a través de esta comisión. Por tanto, por tanto, es un periodo de trabajo, es un periodo de la mano, con el seno legislativo, con todo el cuerpo legislativo, a través de la Comisión de lo Laboral y Social, que la preside el legislador, Johnny Terán, un nuevo cuerpo normativo laboral al Ecuador, que contengan las modalidades de trabajo actuales, porque la sociedad tiene una economía permanente que trae las nuevas modalidades de la relación laboral. Doy un ejemplo. Nosotros, a raíz de la pandemia, desconocíamos, en su contexto general, lo que significa el teletrabajo, y no porque no estaba en el Código de Trabajo. Estaba, ya lo habíamos legislado. Sin embargo, se encontraba un poco oculto en la práctica. Hoy, hoy, el teletrabajo es una realidad, y las emergencias, no solo las sanitarias, esta misma emergencia que vivimos de guerra interna, nos ha obligado en las áreas, en las áreas donde se la tenga que incorporar, se la tiene que incorporar. Ahí está un área donde se la incorpora permanentemente, a diario, que es el sistema educativo, a través del teletrabajo. También los maestros incorporan el teletrabajo. Claro, no todas las relaciones laborales pueden tener el teletrabajo. Pero así como hay esta modalidad contractual, también existen otras modalidades que el Código de Trabajo necesita incorporarla. No va a ser un Código de Trabajo, como nosotros sabemos decir, como el libro gordo de Petete, inmenso. No. Va a ser un Código de Trabajo que responda a la realidad, y que se proyecte a una economía en evolución, pero también a una relación laboral moderna, una relación laboral moderna sin que olvide que todos los derechos laborales adquiridos a través de la historia y a través del tiempo en el Ecuador seguirán siendo respetados. Abogada, ¿usted no cree que este código obsoleto que tenemos sea una de las trabas para la no creación de empleo actualmente? Yo le diría que no. Y le voy a decir por qué. Voy a hacer una comparación de qué significa la Ley Orgánica del Servidor Público, la LOCEP, que fue creada justamente después del año 2008. La LOCEP tiene una modalidad de trabajo contractual en el servicio público que se llama trabajos ocasionales o servicios ocasionales. ¿Saben cuánto se paga por parte del Estado por los contratos ocasionales en todo el sector público en el Ecuador? 1.221 millones de dólares anuales. 1.221 millones de dólares anuales porque no se cumplieron exactamente con lo que dice la normativa de dicha disposición que hace relación al trabajo ocasional. Que usted puede contratar por seis meses, puede contratar por un año. Dejémoslo por un año. Ese vínculo de un año no se lo daba por concluido, sino que tenía continuidad permanente. Eso llevó a que esos contratos se constituyan en contratos indefinidos en el área del sector público. Si usted me dice que el Código de Trabajo es un código obsoleto y es un código que ha ocasionado perjuicio en las relaciones laborales o que no ha permitido mejorar las relaciones laborales, yo le diría que no. Tengo pruebas suficientes para demostrarlo que no. ¿Por qué? Primero porque el Código de Trabajo es el código que más reformas ha tenido a través de los años. Y las principales reformas iniciaron en 1988 cuando se incorporó la flexibilización laboral, donde se modificaron ya para esa fecha varias modalidades de trabajo, incluso la organización laboral, los sindicatos, la numeración de integrantes del sindicato y más. El Código de Trabajo a partir del año 2007 tuvo otras legislaciones paralelas. Le voy a citar una. La ley de justicia laboral es una ley que nació. ¿Qué nació? ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo no se lo pudo derogar en su integridad. Entonces, los legisladores de aquella época decidieron hacer una ley paralela, la ley de justicia laboral. Y le voy a comentar lo siguiente. El Código Laboral ha tenido muchas fracturas, fracturas que se han dado por decretos presidenciales, como por ejemplo, ¿cuáles? Nosotros conocemos muy bien que el Código de Trabajo estipula en los artículos 111, 113 y el artículo 42 que el pago de los décimos, décimo tercero que se paga en diciembre y la décima cuarta remuneración que se paga en febrero, marzo, que es equivalente si tiene más de un año a la integridad del último salario básico unificado, que en esta ocasión en el Ecuador es de 460 dólares. Sin embargo, sin embargo, por decretos ejecutivos dieron la opción a que el trabajador mensualice estos beneficios, estos derechos de los trabajadores. Yo le pregunto, ¿creen ustedes que eso es o no es una fractura a la norma? ¿Por qué es una fractura a la norma desde el punto de vista de esta ministra? Porque la norma no fue reformada, sino que a libre albedrío para presentar un salario básico que tuviera más ingresos y decir, este no es el salario que estás recibiendo, al salario tienes que sumarle estos décimos que mensualmente ahora, bajo su voluntad, los está recibiendo. Pero hubo una cosa mucho más grave que la fractura al principio, rector, de por qué nace en el Ecuador el décimo tercero y el décimo cuarto. Fue la fractura y el quiebre a los mismos ingresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se concretan exactamente en lo siguiente. También en la mensualización de los fondos de reserva. Cuando los fondos de reserva deben ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, decidieron, decidieron que también los trabajadores los reciban bajo la voluntad plasmada en el escrito que se presenta con su firma de manera mensualizada. Y esos fondos dejaron de ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, yo le sumo al salario básico unificado o si es superior mi remuneración porque también hay otros valores de acuerdo a tal directoriales cuyas remuneraciones son superiores al salario básico unificado. Qué complejo, ¿no? Con el pago mensualizado del décimo tercero o décimo cuarto y el pago del fondo de reserva y también las vacaciones. Ese fue el concepto de mejora a los salarios o a las remuneraciones. Aquí existen fracturas que han traído ondas preocupaciones y sobre todo en el caso del Seguro Social. Sí, de ahí obviamente para el Estado, el papá Estado que todo lo pagaba como era dinero ajeno o mejor dicho como que era gratis ese dinero aprovecharon mucho y hubo esos abusos. Antes de concluir Ministra Ivón Núñez hay una inquietud también de parte de nuestros colegas cuando el presidente Guillermo Lazo estuvo de candidato conversó con algunos colegas todavía de algunos medios que fueron incautados. Por ejemplo ahí también está involucrado ahora Diario del Comercio. ¿Qué pasa en ese tema señora Ministra? Mire, cuando asumimos la dirección o la conducción de trabajo el día 23 de noviembre fue una de las primeras disposiciones que en materia laboral y a este ministerio le dio a nuestro señor presidente Daniel Novoa la atención inmediata al caso de Diario del Comercio. Los trabajadores activos del Diario del Comercio y los trabajadores pasivos o esto es los trabajadores jubilados se llama trabajadores pasivos en el mundo de la doctrina laboral no estaban no tenían en el Ministerio de Trabajo conflicto alguno no estaban en situación de conflictividad en el seno del Ministerio de Trabajo. Lo primero que hizo el Ministerio fue llenarlos de razón que era necesario para que el Ministerio de Trabajo conociera el conflicto de orden administrativo ilegal que ellos habían planteado que presentaran una organización. Ellos presentaron ya cumpliendo con todas las disposiciones del Código de Trabajo el sindicato el sindicato ya fue aprobado antes del 23 de diciembre es decir en menos de un mes el Ministerio de Trabajo les entregó ya el registro del sindicato en la actualidad ellos presentaron el pliego de peticiones por la situación de conflictividad que tienen y ya tuvieron la primera fase ante el Ministerio de Trabajo porque es una fase que hay que cumplirla que es la fase de mediación si no se cumple en la fase de mediación el acuerdo que es una obligación posible pero hay que cumplir esta fase si no llegan a un acuerdo ellos ya irían a una conflictividad en el Ministerio donde el inspector de trabajo que lidera el tema el inspector de trabajo que lidera el tema aquí en la ciudad de Quito tendrá en su momento que continuar de acuerdo a lo que dicen las disposiciones normativas e irán a un tribunal de conciliación y arbitraje y así sucesivamente hasta que lleguen a la parte definitiva esto es a nivel del Ministerio pero ellos también le informaron a esta Ministra que tienen juicios individuales en juzgados de trabajo nosotros como Ministerio no tenemos ni jurisdicción ni competencia en los juicios individuales de trabajo entonces hay un debido proceso como dicen los abogados que hay que cumplirse en el Ministerio si correcto entonces habrá que esperar obviamente que se resuelva este tema abogada Ivonne Núñez ha sido muy interesante las oportunidades laborales en Israel yo creo que conversaremos esto en una segunda tanda si usted y su tiempo su agenda lo permite ha sido muy interesante conversar con usted muchas gracias gracias a usted y bueno la señora canciller nuestra ministra Gabriela Sommerfield tendrá en su momento que dar la noticia porque es un trabajo realizado por ella y por nuestro señor presidente no solo las oportunidades de trabajo van a ser para van a ser en Israel van a ser en otros países pero que lo digan que lo diga la ministra del ramo porque es un trabajo de ella con el señor presidente en ese caso el Ministerio de Trabajo lo único que participa en esa fase en la aprobación de los convenios de esa materia que son convenios eminentemente laborales pero es una muy buena noticia que en su momento la dará tanto el señor presidente Daniel Novoa como la ministra Gabriela Sommerfield que es la canciller de nuestro país ok muy bien muy agradecido gracias a Ivonne Núñez también ministra de Trabajo